Buenas tardes, o buenas noches, o quien sabe, quizás se está viendo esto de mañana y es un buenos días. Pero en fin, ¿qué vengo a traerles? Primero, desaparecí por un tiempo, no sé si se dieron cuenta. Pero segundo, una pequeña noticia que me enteré hace unos días, igual, no quería traer nada hasta que ya estuviera más o menos bien instalado, por así decirlo, en el mismo. Y es esto, ¿sí? Nuevo servidor Internacional 12, más varias informaciones. Después de unos días probando el nuevo servidor, os podemos comunicar que ya podemos confirmar que es un servidor oficial y se dejará tal y como están los otros, ¿sí? Al crearse una cuenta en el servidor Europa Global 7 Internacional 12, recibiremos los siguientes regalos. 7 días de favor de la reina, un reparador de velas, un capataz nivel 5, un gran bucanero, una mascota Heidenlurch, una bolsa de gemas real, una bolsa de gemas del domador, 4 velas cangrejas, 7 grumetes, 100 cañones de 60 libras al nivel 3, 5.000 arpones de acero, 250.000 municiones explosivas, 500.000 munición hueca, 100.000 pólvoras, 1.000 placas de agua, 300 cristales, 1.000.000 de monedas de oro, 100.000 perlas, y este servidor de PvE tiene también la opción de entrar en combate PvP. Simplemente tendrás que pulsar el botón de acción, botón de las estrellas azules, y pulsar el modo PvP, que son dos espaditas cruzadas, una roja y una azul. Para volver al modo PvE, tendrán que hundir, no, te tendrán que hundir o esperar 10 minutos a que el botón se recargue. O simplemente te tiras a una isla y listo, ya está, volviste con el botón. Eso por un lado. También hay más maneras de entrar en modo PvP. Claro, al atacar a otro jugador que tiene la bandera PvP, que es un cuadrado rojo encima del barco. El uso de cualquier uso de elemento de acción a otros jugadores. Atacar una flota o atacar a las torres. Para que puedan zarpar en nuestro nuevo servidor PvE, nos van a hacer un pequeño regalo con este nuevo código. El cual nos provee de 10.000 municiones rompecorazones, 10.000 municiones vudú, una bolsa de gemas imperiales, 10 tormentas de fuego, 7 días de favor de la reina adicionales. Y el código será válido hasta el 15 de septiembre de 2018. Este código solamente será válido para nuestro servidor internacional 12. Si metemos este código en otro servidor, no lo va a reconocer. Y bueno, esta es la querida invitación al servidor nuevo. Así que, en fin, eso por un lado. Y después acá tenemos otra cosa que yo no vi porque desaparecí literalmente en diciembre de 2017. Y estoy volviendo recién ahora. Así que, conforme vaya enterándome de distintas cosas, voy a ir trayendo distintos materiales. Ahora estoy, por ejemplo, leyendo esto, pero por ahí hoy cuando vuelvo de Cursar, me pongo a leer otra cosa. Rendimientos decrecientes. Con una de las siguientes sincronizaciones vamos a introducir un nuevo sistema en C-Fight. Los rendimientos decrecientes. Este nuevo sistema será muy simple. Cuanto más tiempo lleve un jugador conectado, menos recompensas recibirá. Esto significa que cuantas más horas online, menos recompensa. Esto afectará a aquellos jugadores que están muchísimas horas conectados. Los jugadores que tienen unas horas normales de juego no se verán afectados por el mismo. De momento, hemos decidido comenzar esto con una versión de prueba. Vamos a activar este sistema en las próximas semanas solamente para las recompensas de coronas, experiencias y puntos élite. Solamente para los de los NPC, sí. O sea, recompensas de coronas de NPC, experiencias de los NPC y puntos élite de NPC. Y baúles cerrados. Más adelante, extenderemos este sistema. Un saludo. No, no hubo un saludo, pero tu equipo de C-Fight. Y después, esto fue publicado el 6 de julio de 2018. Y esto fue publicado ayer, o sea, explayando la información. A JoyPiratas, muchos de vosotros seguimos teniendo dudas con este sistema que ya se implementó en el servidor Internacional 12. Nos explica Blanco a continuación un poco sobre este sistema y cómo está programado. El sistema de rendimientos decrecientes es una nueva función en el sistema de C-Fight. Este ajusta las recompensas que los jugadores reciben según el tiempo que se ha estado en línea. ¿Sí? Esperen que enmute el celular. Silencioso. Ahora seguimos. Este sistema es muy simple. Cuando más tiempo se esté conectado, menos recompensas se recibirá. No obstante, los que juguemos un tiempo normal no nos veremos afectados por este sistema. Parece que estoy leyendo lo mismo que estaba arriba. Pero en fin. De hecho, obtendremos un 10% más de recompensas por un pequeño lapso de tiempo. Si nos vemos afectados por el sistema de rendimientos decrecientes, tendremos el siguiente icono en la barra de estado. Y las entradas de nuestro diario de abordlo también se verán afectados por corrección. Cuando hagamos cualquier NPC, saldrá la recompensa corrección y el porcentaje que nos sale habitualmente acá abajo. ¿Sí? Sale menos. 10, 20, 30. Llegué a tener hasta menos 80% el primer día que entré en juego. Hasta que dije, no, pará. Estoy haciendo perlas con los tentáculos, pero no estoy sacando nada de experiencia. Igual no importaba porque las perlas no se veían afectadas. Y yo seguía haciendo ejercicios del profesorado. Así que no pasaba nada. Pero bueno, ya eran como las 4 de la mañana y no, ya iba a estar casi, no sé si llevaba 3 cuartos de día despierto y como que no. En fin, eso por un lado igual estaba leyendo las cosas de didáctica más que hacer ejercicios algebraicos, así que no pasaba nada. Pero en fin, no viene al caso eso. Eso es ya más personal, así que vamos a seguir con esto. Igual si quieren les cuento un poquitito de cómo, no es de mi vida personal, sino de qué es lo que estaba haciendo. Pero era fácil. El dejaba atacando un tentáculo y mientras atacaba un tentáculo leía un párrafo. Terminaba el párrafo y ya el tentáculo lo había terminado, pero igual tenía que reparar porque con la poca vida que tengo, pegando 4.000 no podía ser mucho. Así que eso por un lado. Pero en fin, ya explayó un poquitito la información y ahora proseguimos a continuar con la interpretación de este... De este... No sé cómo denominarlo. De este Trids. Sí, de esta información, sí. Bien, ¿cómo funciona exactamente este sistema? Cuando un jugador inicia sesión, recibirá un 10% más de recompensa adicional durante 60 minutos. Una vez que este periodo haya finalizado, los jugadores continuarán obteniendo sus recompensas regulares mientras se juega una cantidad de tiempo normal. Lo que no especifica es cuánto es un tiempo normal, de qué serán. ¿Cuatro horas? ¿Cinco horas? No sé. Calculo que hoy a la noche... No sé, mañana tengo examen, pero... Quizás hoy a la noche me ponga y controla. A ver un poquitito. Si llego en cinco horas, que creo que es lo que podría llegar a jugar desde que llego hasta que voy a dormir. Si no, bueno. El fin de semana me pondré con el relojito a ver... A controlar eso. A medida que el jugador comienza a jugar, comienza a ingresar la cantidad normal de tiempo, o sea, una vez que nos excedimos de este tiempo normal, detallado anteriormente, las recompensas se empezarán a reducir gradualmente. Primero un 10%, después un 20%, un 30%, un 40% y así. Cuanto más tiempo se siga jugando, más significativa será la reducción en dicha recompensa. Los tiempos offline también juegan un papel importante en este sistema. Mientras que los jugadores estén desconectados, las recompensas aumentarán gradualmente nuevamente. Esto significa que si lo dejaste en 50%, va a ir aumentando, o sea, va a ir aproximándose a cero nuevamente. Igual no estoy seguro. Una vez que se reinicia el servidor, ¿se reinicia esto o no se reinicia esto? Porque son preguntas que me van surgiendo que no pude llegar a evaluarlas porque no llego a que me llegue a un número negativo. Así que en fin. Pero en fin, eso por un lado. Y después, ¿en dónde me quedé gradualmente nuevamente hasta que se reestablezca a un estado normal? ¿Quién se ha afectado por este sistema? Por el momento, solamente se verán afectados los jugadores del servidor Europa Global 7. Las recompensas afectadas son las coronas, los puntos de experiencia y los puntos elite. Pero pronto se pondrá en todos los otros servidores y las recompensas que se verán afectadas se irán ampliando poco a poco. Un saludo, tu equipo de C-Fight. Así que bueno, eso es básicamente en lo que consisten los rendimientos decrecientes, ¿sí? Así que bueno, en la descripción del video vamos a encontrar. Van a encontrar. Este enlace, ¿sí? La invitación al nuevo servidor internacional 12. Con el código que es vigente hasta el 15 de septiembre. Estamos a 12. Piensen que ya queda poquito tiempo. Y después van a encontrar el enlace a este trido de rendimientos decrecientes, ¿sí? Por si le quieren pegar una pispiada a ustedes también. Y cualquier cosa. O sea, esto para empezar. Y de paso ya que estoy, anuncio que vuelvo al juego. Así que la verdad que un par me estuvieron reconociendo en el chat de Global 7 y me mandaron saludos. La verdad que no me noté ningún nombre. Solamente me acuerdo del usuario que me saludo anoche. O antes de anoche, no me acuerdo ahora. Que se llama Reventón. Así que, si estás acá, me mando un saludo enorme. Y después, bueno. Hay un par de feos a los que tendría que mandarles saludos. Pero, no sé si los feos quieran ser saludados en este video. Así que nada. Y, ¿qué más? Nada, yo me siento contento de estar dirigiéndome nuevamente hacia todos ustedes. ¿Sí? Así que bueno. Ya saben. Cualquier consulta. Siempre que la pueda resolver. Porque todavía no estuve leyendo mucho. Pero, bueno. En los ratitos libres que voy teniendo. Voy entrando acá y voy leyendo un poquitito. Para estar más al tanto de en qué anda el juego. Lo que sí. Está bastante bueno subir de nuevo. Así que. Evalúenlo. Lo de volver a empezar una nueva cuenta. Sobre todo si son farmers como yo. No les va. O sea. A mí me agrada bastante este servidor. Me siento bastante cómodo con la calidad de gente. Que si bien andan robándose los NPC y esas cosas. Pero. Es como. Eso. No es que. Recién saliste al agua. Oh. Me hundió. No. No. Porque no se puede hacer eso. Pero en fin. Es mi mentalidad de pollo. Contra la mentalidad de mucha gente que usa Seafight. Como el nombre lo indica. Para pelear. Y está perfecto. Pero. Mi manera de jugar es otra. Así que nada. Así como yo respeto las de ustedes. Espero que respeten la mía. Y si no. Y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Buena suerte. Creyendo que es. Su manera de ver el. De ver el mundo. Es la única manera que hay en él. Porque no es eso. No. No es así. Pero en fin. No quiero entrar en detalles. Corto esto. Que ya se me va muy largo el video. Y recuerden. En la descripción del video. Van a encontrar. El enlace a esta. A este. A esta página. Y a esta otra. Así como también. Les voy a dejar. En la descripción. El enlace de la página de Facebook. De Seafight. Donde se han publicado. Últimamente. Un par de códigos más. Si. Se publicó otro. Que daba. Va. De hecho. Hoy mismo se publicó uno. Que da dos. Dos cajas de Bokor. Si. No sé si es único para. El servidor nuevo. O para los otros servidores. Porque la verdad. Que me da pereza. Andar cambiando de servidor. Para andar probando. Si el código funciona o no. Pero en fin. Sin más que decir chicos. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video. Que calculo que será. O mañana. O pasado. Porque voy. Voy a ver. Si me pongo a leer. Un poquito más de esto. Y se los comparto. Chau chau. Chau chau. Gracias.